Las causas no tienen internet, no tienen teléfono en este momento. Que una vez que recuperen eso, irán a estar muchísimo mejor, pero no alcanza. Y si traen una outfit, también mejor para ellos también. Yo me refiero a las herramientas que tienen legales. Por ejemplo, yo no sé, no se habló acá, un menor puede votar a los 16. Pero a los 16 no puede ser preso. No, salen, salen, y salen, y salen permanentemente. Lo que genera inseguridad son los hechos. Nosotros tuvimos, primero yo les explico, en Salto tuvimos un octubre feo. Y tuvimos un año tranquilo, con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y tuvimos un año dentro de todo tranquilo. Yo no le puedo decir a las víctimas de inseguridad. Que tuvieron un año tranquilo, porque no es así. Pero en líneas generales, la estadística bajó muchísimo en comparación con el 2015. Veníamos bien y tuvimos un octubre bravo. Tuvimos una cedilla como de 8 robos calificados que se pudieron esclarecer. La gente está detenida. Pero no sirve. Nosotros tenemos que trabajar en la prevención. Porque en mal momento la gente ya lo pasó. Y están detenidos. La gente está todavía detenida y va a seguir detenida. ¿Acá está? Perdón. Sí, sí. No, no, no. Tenemos en la comisaría, sí. Después hubo hechos de robos, que también hay tres paraguayos presos. No, ni siquiera calabozos se llama. Es un cuadrado, pero calabozos para contraventores que lo tenemos. Ahí teníamos siete, ahora tenemos cinco. El problema no es ese. El problema es que nosotros estamos luchando siempre. Es una lucha desigual. Yo no voy a venir a hacer demagogia, a hacer autobombos ni decir, pero bueno, todo el mundo lo sabe. A mí suena una alarma a las cinco de la mañana y yo estoy y lluevo permanentemente. Trabajo de noche y lluevo un rato de la mañana y después sigo todo el día hasta el otro día. El esfuerzo humano está. El tema es que siempre luchamos con las mismas caras, siempre las mismas personas. Siempre son los mismos, siempre son los mismos y siempre son los mismos. Y el Departamento Judicial de Mercedes creo que es el mejor Departamento Judicial. Creo o no, estoy seguro. Muy buen Departamento Judicial tenemos. Porque mandaron y le dan ocho, como contaba él. Pero no es que quedan libres. Lo que quedan libres son los menores de 16. Digo que es un debate. Por hecho es gravísimo. Pero es una decisión de fondo que no depende ni siquiera de la Provincia de Buenos Aires porque el ley de fondo es del Congreso Nacional. Pero déjame decir otra cosa. El problema de seguridad que tenemos hoy es que es la reunión con la que tenemos. Tenemos una seguidilla de hechos que no son graves. Y si fuera el mismo menor que cometió el todo, ¿no va a ir preso? No, si es menor de 16, no va a ir preso. Eso es lo que va a decir. No, no lo está alargando. Bueno, pero a ver, ahí va. Entre 16 y 18 años los jueces de menores que no pueden dejarlos detenidos. Si los largan es una decisión del juez. Entonces, ahora, me parece que sin pensar en términos individuales porque no se construye si no es equipo, tomo lo que dijo el diputado Banco Fasani de localicemos. Más allá de que Mercedes funcione bien. Mercedes tiene 20 localidades a cargo mínimo. Por lo tanto, Sarto está en el número 10 de prioridades de Mercedes. Tiene que primero encarcelar a los chorros de Mercedes. Segundo, encarcelar a los campos de los chorros de los campos de Mercedes. Después vendrán 2, 3 localidades. Después vendremos nosotros últimos. Por lo tanto, descentralizar nadie va contra Servarini. Porque dentro de que lo que puede no hace bien. La cuestión es, dotemos a Sarto de una UFI, no de una ayudantía fiscal. De una UFI que tenga autonomía para decidir lo que tiene que decidir. Y si nos ponemos ambiciosos, pidamos juez. Pero arranquemos por la UFI. Esa es la idea. Y segundo, te contesto a vos. A ellos no los conozco. Hace rato que nos entrevistamos. Pagó así, lo pusimos, lo pudimos consolidar. Ese auto no es el Sarto. O el caso de Alier Nanura, en la otra punta, era por una transacción bancaria de un campo que también pudo haber sido gente de afuera. Pero los otros robos que sucedieron en el radio urbano, ustedes saben bien que han sido de robarle a los viejitos, a los jubilados que al ser, le robaron 400 pesos. O a Roberto Salvatore, en la calle 25 de Mayo, le robaron dos cadenetas de oro. Solamente ahí nos llegaron. Es un papo grande que fue con Puig, que le robaron 25 mil dólares. Pero acá hay dos casos. Sí, pero son dos hechos. Son distintas modalidades. Sí, es por eso. Hay un robo calificado. Pero de Puig, a mí me parece que está en el mismo rango que Frigerio. Exacto. Pero hay, vuelvo a repetir, actuemos sobre los delincuentes que están sueltos en salto, que son unos cuantos que salieron de la cárcel hace poco, porque esos delincuentes tienen que volver a estar presos. Y yo termino ahí, por eso no es problema, porque ustedes trabajamos juntos, yo nunca me he sentido tan cómodo trabajando con la comisaría de la mujer como ahora, y con la policía como ahora, como ahora. ¡Gracias!